El destacado de salto de hoy es un hombre sencillo, humilde, bonachón y con una voz extraordinaria. Desde hace muchos años viene llenando diferentes páginas de los diarios zonales y de nuestra ciudad. Su guitarra y su voz ha sido acompañada por muchos cantores de salto, recorriendo largos caminos y ovacionado en distintos escenarios y peñas del país. No falta decir más para conocer su nombre, Miguel Lucena, voz y sentir de nuestro pueblo. Miguel, con el amigo del alma, Juan Leguizamón, formó un dúo. No pasó mucho tiempo que junto a sus cantos y guitarras recorrieron muchos caminos quedando definitivamente consagrados en el alma de un pueblo que ama la tradición. Miguel Lucena nació en Salto, barrio El Trocha, en un lugar muy humilde. Fue a la escuela que le quedaba ahí nomás, escuela de su barrio, número 3. Y allí mismo sus maestros descubrieron que el establecimiento contaba con un lindo cantor. El pequeño para eso, nada rogado, estaba ya prendido con su vestimenta gauche y guitarra en tantos festejos escolares se presentaban. Aquí, con algunos de sus compañeros del año 1958. Entre ellos, Gabela, Ventura y Elsa Zapata. Aquel niñito, Miguel Lucena, ya tenía pinta de cantor. Bueno, Miguel, aparte de ser el más grande de los amigos, para mí es mi maestro. Es mi maestro, es mi mano derecha, es todo para mí. O sea que me falta Miguel, hace cuenta que me falta gran parte del cuerpo. ¿Cómo lo conociste? Bueno, Miguel le enseñó a tocar la guitarra a mi padre. Y él me enseñó a tocar la guitarra a mí. Así de sencillo, nada más. Las vueltas de la vida. Exactamente. O sea, es el padre, mi padre que ya se fue. Es Miguel. Es un poco la prolongación, entonces, de tu padre Cholo. Sí, sí señor. Sí señor, yo siempre digo que es Cholito tocando la guitarra. Por eso lo quiero tanto. Y lo respeto. En nombre de Miguel, gracias. No, por favor. No, gracias. Bueno. Bueno, en esta iglesia yo pasé prácticamente toda mi niñez trabajando de monaguillo. Estuve junto con el padre Arufe recorriendo, o sea, prácticamente mi educación. Yo entré a los 12 años a trabajar acá, en la iglesia. Fui monaguillo y después me ascendieron a Sacristán. Compartí momentos hermosos porque ya en ese tiempo, o sea, yo agarraba la guitarra por la parte de mi padre, que me enseñó las primeras notas. Y luego, trabajando acá, me hice en la parte coral, con el coro Santa Cecilia. En ese tiempo estaba directores, como ser el padre de Castro, estuvo Arevalo también. Y así seguí aprendiendo. Aprendiendo prácticamente de gente que me ayudaba, me explicaba, vocalización. Y nació. Nació la forma de cantar, el respeto a la gente que lo tuve acá adentro. Porque yo prácticamente conocí el centro primero que la parte baja, ¿no es cierto? Donde era yo. Yo nací en el cuartel cuarto y agradecido de todo mi pueblo. Por eso les digo que es una parte de mi historia que ahora les vamos a contar. Yo estuve mucho tiempo, o sea que mis padres, la historia mía de que me quedé yo en el pueblo, era que mis padres como yo trabajaban en la Junta de Maíz. Y, claro, veníamos a septiembre, octubre de la campaña. Entonces se me ponía mal a mí por el asunto del colegio. Y me dejaron acá en el pueblo. Conseguí una pensión y me quedé. Y así pude terminar sexto grado y después seguir en el trabajo mío. Que fue hasta los 17, 16, 17 años que trabajé acá adentro. Así que les digo que es linda, más la música que me tocó vivir. Con el coro, me acuerdo, a Santa Cecilia, íbamos a lugares que requerrían, no sé, a la parte de parroquia. Como sea en San Pedro, San Nicolás, en muchos lugares que llevamos nuestro coro. Éramos arriba de 35 personas, de las cuales algunos de ellos, como ser Gracia, las hermanas de Martín Gracia, Belmartino, Doyola, García, infinidades de amigos que los conocí acá en la iglesia. Por eso les digo que prácticamente nací acá adentro. Miguel nos decía, siempre fui pobre, pero rico en amigos. Nunca me gustó fallarle a nadie y me rompo todo para cumplir con las obligaciones. Este hombre de hablar pausado y amable, también, muy temprano, en una mañana de invierno, se acercó para cumplir con la obligación de su primer voto. Ya ni me acuerdo por quién voté, nos dijo muy bajito. Una vez disuelto el famoso conjunto nostalgioso, se forma este nuevo conjunto que se llamó Las Voces de Salto. Estaba integrado por López, que venía de los nostalgiosos, Lucena, Valenzuela y Ceniza. Las Voces de Salto conocieron por mucho tiempo el halago de los aplausos en muchos escenarios del país. Con Miguel nos conocemos desde los 19 años de edad. Tenemos ya cerquita de los 50, o sea que hace 30 años que nos conocemos. Cantamos juntos durante muchísimos años. Un gran amigo, incondicional, un gran amigo. Fue un golpe muy fuerte esto de lo que nos enteramos. Bueno, yo espero fervientemente que se recupere. Estoy seguro que se va a recuperar. Se va a recuperar para seguir teniendo siempre un amigo y un lugar donde ir a compartir nuestra música y nuestro campo. Un afecto muy grande para él. En el año 1977, se forma un excelentísimo coro municipal. Estaba conformado por muchas voces muy buenas de salto. Por eso... Miguel no es solamente cantor. Tiene muchos temas propios. Entre los más conocidos se destaca el que se titula Zamba de Salto. Con su amigo inseparable, el indio Juan Leguizamón, en el año 1985, grabaron su primer cassette en producciones RP. El mismo incluye 10 temas y fue muy difundido en el país. Hoy, por uno de estos cassettes, ofrecen pagarlo a un valor por lo que valen muchos compactos. Y así fue que Miguel también llegó al pre-Cosquín. Con el conjunto alegorí, aquí actuando en Azul, provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, 1985, traen de Cosquín, Miguel y Juan, una distinción muy honrosa para Salto. Ya que aquí ganan mención especial Cosquín, 85. Desde este momento, Miguel y Juan, hasta hoy, son tal vez las voces más representativas de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Conocen tantos escenarios como peñas. Son las voces inconfundibles de las noches largas de guitarra y canto, evocando nuestra más pura tradición. Son las voces inconfundibles de las noches largas de guitarra y canto, evocando nuestra más pura tradición. Son las voces inconfundibles de las noches largas de guitarra y canto, evocando nuestra más pura tradición. Y hoy con cariño, te brindo así. Mi samba, es toda tuya, porque es nacida también allí. En ella te doy mi vida, tierra querida, yo soy así. En ella te doy mi vida, tierra querida, yo soy así. Hoy ha nacido tu zamba, salto argentino, suelo natal, divina ciudad balnearia. Quiero evocarte con mi cantar, porque cantando esta zamba, salto argentino, te quiero nombrar. El progreso te ha cambiado, no sos el mismo que yo dejé, ya no hay más casitas bajas, hay pisos de alto, de siete pies, ya no hay más casitas bajas, hay pisos de alto, de siete pies. Aunque te cambien por fuera, salto argentino, te pido que... Reine la paz y el trabajo, que siempre al pobre lo cobijes. Reine la paz y el trabajo, que siempre al pobre lo cobijes. Hoy ha nacido tu zamba, salto argentino, suelo natal, divina ciudad balnearia. Quiero evocarte con mi cantar, porque cantando esta zamba, salto argentino, te quiero nombrar. Soneto Atape Lucena Autor Guillermo Mena Ronda un duende por tu cara morena, por tu festón de barba irzuta y rala, Y en tus ojos, un brillo de luz mala, refulgen en tu tez color arena. Se escapa por tus ojos tu alma buena, en aras de algún canto, abres tus alas. Cuando toda tu ternura, inmensa, escalas en tu canto inmortal, ta pelucena. Y dirán por ahí, en tono vago, que no hayas más placer ni más halago que en tu canto. Tu canto, eterno vicio. Y no saben que todo lo redime tu oficio de cantor, el más sublime, porque a muy pocos Dios le da ese oficio. Llega el primer reconocimiento a Miguel. Después de tantos aplausos y ovaciones recibidas, es una plaqueta que dice así. Municipalidad y Honorable Consejo Deliberante de Salto A Miguel Lucena, en homenaje a su canto. 9-6-1986 Aquel monaguillo, que después de largo tiempo y ascendió a sacristán de la iglesia de nuestro pueblo, En el año 1988 vuelve a ella, para una noche de Navidad, junto a unos amigos, para cantar la misa criolla, en la noche de Nochebuena. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Ten piedad, piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros.